Es el día mundial contra la trata de personas. La trata de personas a veces nosotros la relacionamos solo con las mujeres. Pero como bien lo dice, es de personas. Trata de niños, trata de mujeres, trata de hombres. Si se trata de personas, ¿de quién se trata? De todos nosotros. Si se trata de todos nosotros. Eso quiere decir que nosotros tenemos que utilizar este día no solo como un día más, sino como un día para generar conciencia en el otro. Por eso hicimos esta pequeña reunión y los invitamos. Salió así de golpe, pero la importancia es eso, generar la conciencia en el otro. Generar que cada pequeño granito de arena que podamos aportar desde el lugar que nos toque ocupar sirve para que nosotros podamos generar conciencia y poder generar también una solución frente a esto. Acá en la República Argentina ya se han detectado y se han recuperado más de 8.000 personas que estaban bajo la trata en distintos lugares. No solamente acá en el país, sino argentinos que estaban en otro lugar. Solamente en el mes de marzo de este año se está hablando de que se recuperaron 274 personas que estaban bajo la trata. Cuando hablamos de trata no hablamos solamente de prostitución, que es la más evidente y la que todos conocemos. También hablamos de lo que es el trabajo infantil. Cuando vemos en la televisión las noticias acerca de los talleres de estiles clandestinos y vemos lo que pasa y vemos el trabajo ese, ese también es trata de personas. Cuando vemos también que hay tráfico de estupefacientes y a una persona se le introducen dentro de su cuerpo para transportarlo a otro país, eso también es trata de personas. Por eso tenemos que concientizar y saber de lo que estamos hablando y poder expresárselo al otro, contárselo a nuestros vecinos, contárselo a nuestros hijos, poder tener los cuidados necesarios y darle herramientas para que a nadie le pase. Todos conocemos la historia de Marita Verón, que es una de las historias más emblemáticas y la que abrió el camino en esos años para que se editaran todas las leyes que decía el video. Y según la ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, hay 21 millones de personas que están bajo esta situación, esta grave situación. Estamos hablando que a nivel mundial hay 21 millones de personas. Si sacamos la cuenta, es la mitad de nuestro país, porque todos sabemos cuántos habitantes somos. Entonces, simplemente eso, que todos nosotros podamos desde nuestro lugar poder concientizar sobre esto. Nosotros acá en Malvinas Argentinas, desde el año 2012 estamos impulsando un proyecto del cual Eli, como concejal, Valeria, Mario, que está allá afuera y yo, los llevamos al Consejo Deliberante junto con el bloque para erradicar definitivamente los prostíbulos de Malvinas Argentinas, el cual fue enviado al archivo por el gobierno municipal. Nosotros lo vamos a volver a impulsar en este mes, no solo porque es un momento emblemático, sino porque es algo que lo venimos luchando. Lo presentamos en el 2012, lo presentamos en el 2013, lo presentamos en el 2014, lo vamos a presentar en el 2015. Y si todos nosotros logramos, entre todos, concientizar a nuestros vecinos de que este es un problema de todos, y aparte de eso, poder lograr tener un gobierno municipal que nos acompañe en esto, que va a ser seguramente en el mes de diciembre, cuando Leona Dini sea el Intendente, nos va a ayudar a nosotros para que podamos impulsar esto en Malvinas Argentinas y poder cortar definitivamente y poder traerlo también a nuestro municipio. Así que yo les agradezco mucho a ustedes la atención, la espera. Llevemos este mensaje para todos. Hay una línea gratuita para todos aquellos que tienen algún inconveniente que es el número 145. Ahí podemos denunciar cualquier situación de trata que nosotros veamos a nuestro alrededor. Es anónima y es un compromiso. Así que muchas gracias a todos por habernos escuchado. La fiebre me tiene mal. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Disculpenme que estoy medio disfónico, pero bueno, es el clima, ¿no? El tiempo. La verdad que, bueno, agradecerles a todas las compañeras que llevan adelante la discusión de una idea tan importante, ¿no? Porque muchas veces a estas cosas no se les prestan atención, pero son cosas que terminan repercutiendo en la sociedad que nosotros la verdad que acompañamos en todo momento y que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Mariana decía recién que en el año 2012 ya se presentó un proyecto para la erradicación de lo que son los prostíbulos porque es una realidad que hay que cumplirla, ¿no? Es un compromiso que uno toma cuando nos toque, o cuando a mí me toque, yo lo digo, la verdad que sin vergüenza, cuando a mí me toque a partir del 10 de diciembre del 2016 ser el intendente de Marinas Argentina para que no haya un solo prostíbulo más para recuperar también lo que es el rol y el valor de la mujer en la sociedad, ¿no? Que es importantísimo. Es importantísimo. Pero bueno, venimos de años anteriores o décadas anteriores donde siempre prevaleció una sociedad machista en donde no se le dio la importancia verdadera y el rol que tenían ustedes, ¿no? Que tenían las mujeres. Que son no solamente las que nos dan la vida, sino las que nos forman, las que nos dan la educación, las que nos van haciendo personas de bien, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces que termina repercutiendo en una sociedad violenta y en diferentes cuestiones por no revalorizar el rol de la mujer como tendría que ser. Por eso nosotros estamos convencidos de esto. Hoy es un día importante y esto es para que tomen conciencia. La mayoría de ustedes está dentro de lo que es el marco del programa Ellas Hacen, ¿sí? El programa de inclusión, ¿sí? Que yo creo que ha servido particularmente acá en Marinas Argentina para que muchas de ustedes puedan desarrollar vivemente, capacitarse a través de lo que es la educación popular, generar tipos de talleres, generar relaciones, ¿sí? Eso también es importante. Y poder articular redes para el día de mañana poder llevarlo a otros lugares y a otras mujeres, mamás, abuelas, ¿sí? Hermanas, primas, sobrinas que no tuvieron esta posibilidad. Bueno, nosotros creemos en inclusión. El número 145 es algo que se promociona en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde la doctora Alicia Kirchner, que es la ministra, hace 12 años, fomenta todo este tipo, lo mismo que el programa Ellas Hacen, este tipo de programas inclusivos. Y a nosotros nos pone, la verdad, que orgullosos poder pertenecer encontrar el sentido de pertenencia en el lugar que conduce a Alicia. Porque, más allá de tener la posibilidad, siempre nos brindó un montón de herramientas para poder trabajar acá en Marilas Argentinas con la sociedad. Pero sobre todo las cosas sin discriminar. Cuando se hizo la inscripción al programa, nadie nunca miró de qué partido político o qué ideología tenía cada una. O sea, lo que se hizo fue una inscripción abierta para favorecer lo que era no solamente la economía familiar, sino todo lo que venía después, ¿no? La capacitación, el estudio, un montón de cosas que ustedes han podido aprovechar. A mí me parece fantástico. Yo creo que a todo el equipo que nosotros venimos trabajando nos parece fantástico. Así que, en ese sentido, el día de la lucha contra la trata de personas tiene que ser algo que nos movilice a trasladarlo en cada lugar a donde estemos porque ninguno de nosotros no está muy exento de que nos pase a nosotros mismos o a cualquier familia. Y como ciudadanos, nuestro deber como ciudadanos de Marlinas Argentinas es que esto por lo menos cuidar el lugar donde vivimos. En nuestra manzana, después en nuestro barrio, en nuestra localidad y en todo el partido. ¿Sí? Porque siempre conocemos a alguno en cada lugar y esto hay que trasladarlo. Me tiene que quedar claro que es algo sano. Estamos aportándose el anito de arena, como decía Moriana, aportándose el anito de arena para construir una sociedad mejor. Y nosotros, en ese sentido y en ese camino seguimos trabajando. Yo antes de terminar les quería compartir de algo que casualmente pasó hoy. Nosotros siempre trabajamos para buscar lo que es el bien común y el bien del ciudadano en Marlinas Argentinas. Y hoy, casualmente, bueno, Mariana, Valeria, Mario, ¿sí? Que han tenido la posibilidad o que son concejales actuales de la Frente para la Victoria de participar en lo que fue la sesión de hoy en donde la verdad que nos trajeron una noticia que nos dejó muy preocupados, ¿no? Y nosotros, como actores políticos, como ciudadanos de Marlinas Argentinas, esto, la verdad, que los quiero compartir para que estén interiorizados también. Porque no todos tienen muchas veces la información de lo que pasa en el Consejo Liberante. Algo que les puede llegar a repercutir a cada uno de ustedes. Y también para que lo informen y para que lo sepan. Casualmente hoy votaron una ordenanza municipal en donde la verdad que una idea la verdad rara como la que tienen últimamente desde el Estado Municipal vamos a decirlo como es el Intendente Municipal o sea, llevó a cabo un convenio ¿sí? con lo que es la empresa Veraz. ¿Saben lo que es el plan, no? Cuando no pagamos no me lo ponen. ¿Me verás? Y después ¿eso qué implica? No podés sacar crédito. No podés sacar crédito, no poder mejorar ante la posibilidad de que el Estado Nacional muchas veces nos da diferentes tipos de programas para poder mejorar la calidad de vida y llamémosle, no sé, el que puede comprarle las zapatillas a los chicos en cuotas y comprarle la ropa a los chicos en cuotas comprar, no sé, el que puede un televisor en cuotas un área acondicionado no sé, el que tiene la posibilidad de algún familiar que trabaja en blanco de acceder a un crédito ¿sí? Tanto económico como hipotecario tampoco va a poder. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió ¿sí? que por la tasa de alumbrado o barrido de limpieza alumbrado o barrido de limpieza ¿sí, sí? ¿me escucharon bien? O sea, al vecino que deba al distribuyente que deba más de 200 pesos y tengo una mora ¿sí? de más de 3 meses de 90 días lo van a poner en el veraz pero pero queda la decisión en base al intendente municipal de si pone a la persona en el veraz o no. Ahora, ustedes se piensan de todas las personas que a veces por algún motivo en particular no pueden pagar no es que no quieren y aparte por un servicio que no está tampoco muchas veces o si tenemos el 70% del distrito en la calle de tierra es lógico ¿sí? o es ilógico que paguemos ABL muchas veces a veces mucha gente lo paga del corazón porque es responsable y no le gusta atrasarse los impuestos ¿sí? pero así todo se les complica ¿sí? se les complica a veces porque bueno es más importante garantizar lo que es la economía familiar antes que obviamente priorizar eso antes que pagar un impuesto no lo hacen de malo lo hacen de acuerdo a la realidad de cada familia para adentro entonces esto la verdad que es una aberración y nosotros empezamos a trabajar por eso porque tenemos un compromiso y yo la verdad que me comprometo con ustedes hoy ¿sí? yo León Arrini a que a partir del 10 de diciembre cuando sea el intendente de Molina Argentina a derogar ¿sí? sacar este decreto que va en contra de todos los malvinenses porque la verdad uno tiene que estar comprometido con lo que hace en realidad tiene que verá la responsabilidad como funcionario público es que verá que en realidad todos estén bien no pasa por como esté cada uno y pasa en el trabajo mancomunado que podamos hacer cada uno de nosotros y solidario para que la sociedad esté mejor con esto es una decisión arbitraria una decisión exclusiva ¿sí? que le está quitando la posibilidad a un montón de vecinas y vecinos de Molinas Argentina porque a alguien se le ocurre y porque a una empresa se le ocurre ponerlo en el mercado para después perjudicarle la vida para adelante ¿no? y la verdad que eso nosotros no lo creemos no lo compartimos no venimos de un gobierno en donde nos inculcaron eso es totalmente lo contrario recién estábamos hablando a través de la línea 145 o el tema de un gobierno inclusivo que fomenta la inclusión que fomenta que todos estemos juntos ¿sí? para que esto mejore para que Malvinas avance y tenga futuro y bueno y todo el tiempo van en contra de lo que verdaderamente nosotros queremos llevar adelante para el bien de los que estamos acá el bien de los que nos voten y el bien de los que no nos voten también ¿sí? porque de esa forma pensamos nosotros y por eso no quería dejar de contárselo porque es algo que quiero que lo entiendan y también lo transmitan ¿no? porque muchas veces la gente después no entiende que la única forma de cambiar nuestra justicia ¿sí? es a través del voto popular es a través del voto popular en donde puede elegir su representante en donde ya ha elegido durante dos décadas veinte años ¿sí? a su representante que bueno son los que tenemos ahora ¿no? bueno pero hay mucha gente que sigue diciendo bueno es malo pero él lo hizo ¿sí? pero estamos nos van a poner en el veraz al que no pueda pagar por un servicio que ni siquiera está si ni siquiera la tasa faltada tenemos por un servicio que ni siquiera tenemos cloacas y aguas corrientes ya entonces encima nos apretan para escracharlo en un en un sistema la verdad que es perverso solamente este distrito ¿por qué? esto no es esto no es un servicio el Estado municipal la concepción del Estado es la responsabilidad de que los ciudadanos tengan los servicios básicos indispensables ahora no somos una compañía de celular no somos una la verdad que una empresa que vende un producto somos los garantes de que la sociedad de un malvinense tenga los servicios básicos de la vida cotidiana que eso es lo que pagan la tasa de impuestos ahora ¿qué pasa con esta situación? bueno no dejemos que nos atropellen con estas medidas arbitrarias la mejor forma que ustedes lo puedan explicar en cada lugar para que entre todos defendamos ¿sí? el futuro de todos los malvinenses porque esto tal vez a ninguno de ustedes les pase pero les puede pasar a un vecino a otra vecina a una abuela a un abuelo ¿sí? a un montón de personas porque ni siquiera toman en cuenta la realidad socioeconómica de la persona para dentro de la casa y si nos ven la casa linda dicen ah no bueno puede pagar pero también perdimos el trabajo si justo nos quedamos sin trabajo un montón de situaciones que pueden desencadenar y la verdad que no está bueno eso la verdad que no está bueno por eso nos comprometemos a trasladar esta idea y yo les vuelvo a decir es un compromiso que uno toma que tanto como a partir de que nos toque o que me toque a mí se implemente en Malvinas Argentina en principio de flotar el proyecto de ordenanza para que no haya ni un prostíbulo más y el segundo término es tan importante como ese ¿sí? pero en otro aspecto de la vida cotidiana de los malvinenses derogar lo que es la ordenanza principal que pone a los vecinos de Malvinas Argentina en el veraz así que yo a la verdad les pido disculpas por comentarle esto que tal vez no tenía tanto que ver pero es algo que también nos preocupa ¿no? y no quiero que a ninguno de nosotros los malvinenses sean nos sentamos como que estamos incluidos de cualquier situación esto no puede pasar estas son cosas que nosotros las tenemos que cuidar entre todos así que yo les agradezco enormemente otra vez por la enésima vez ¿sí? que me brinden la posibilidad de poder llevar adelante un montón de cuestiones de lo que ustedes así que si muchas de ustedes yo creo la cara y nos acompañan muchas veces en un montón de actividades interesadas solidarias ¿sí? para construir entre todos sus malvinas mejor así que gracias Mariana gracias Valen gracias Vero gracias Celi ¿sí? gracias al equipo que también está detrás de las compañeras que no se ven y están trabajando sobre esta problemática y gracias a ustedes por haberse tomado el compromiso de venir a participar de interiorizarse y estoy seguro y no me cabe la menor duda que lo van a trasladar en cada lugar de mi pueblo ¿sí? así que muchísimas gracias discúlpenme hola aplausos aplausos aplausos